Música Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo video de Mortop Games Soy el Dr.Farlow y hoy estaremos un nuevo video de AFK Arena Y en este caso vamos a hacer un video de repaso de códigos, vale Vamos a comentar un poquito una cosita del tema del evento Bueno, vamos a hacerlo ya, o sea, acordaros de que quedan horas Horas para acabar el tema del farmeo El tema del farmeo es hacer el mago grotesco, vale Y hacer las misiones diarias para recoger esto de aquí, vale Porque ya no estará mañana Y entonces tendremos dos días, vale Dos días, estos dos días que nos quedarán Para hacer el intercambio Yo me voy a poner a hacer los lanzamientos y todo esto y tal Y mirar hasta donde llegamos Ahora lo haré en un video nuevo Y si me deja la conexión de internet Porque es que no me deja O sea, está la cobertura móvil en mi zona Pues echa un cristo y la cobertura de internet va O sea, más lento, pero vamos que no lo sé Con que compararlo con una carretilla de esas de la época de romanos Que no iban empujados por animales, sino por personas O sea, va muy lento Bueno, entonces os dejo en la descripción Todos los códigos que se supone que están activos En otros vídeos parecidos Uno me ha dicho Ah, pensaba que eran códigos nuevos y tal Chicos, os aseguro que a más de uno de vosotros Y me incluyo a mí mismo A veces nos hemos olvidado O con la cuenta principal o con otras cuentas Aprovechar los códigos antes de que caduquen Por lo tanto, como hay varios que se supone que todavía están activos Y que puede ser que caduquen ahora cuando cambie el mes Los pongo en la descripción Y aprovecharlos o no Por probar no se pierde nada, chicos Pues nada, a ver si me deja la conexión Y tengo varios vídeos que quiero hacer Pero chicos, no hay manera de poder subirlos Un placer como siempre Nos vemos en próximos vídeos Y hasta luego Chau 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 Gracias.